La Peña Flamenca 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 El niño Dios está llorando con tu chacana, con tu chacana, tu padre no está durmiendo con tu chacana, con tu chacana. El niño Dios está llorando con tu chacana. El niño Dios está llorando con tu chacana, con tu chacana, con tu chacana. El niño Dios está llorando con tu chacana. ¡Gracias! 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 Y desde allí se fueron A su portal recogido Que entre el buey y la burla Nació el verbo A su vencida A ella y con la gloria recién nací ¡Oh, gloria! Mira cómo eres Que alumbra el camino Con la gente que sufre Las que tienen frío Eres la bondad convertida al Señor La estrella viene de Oriente Para enseñarte a soñar Con la gente que sufre Iluminarte la cara Con aire de libertad Y una estrella viene de Oriente Para enseñarte a soñar De la canapa Cálmate, mi niño Este amante viene el toito En el altar de la abuela Con el fin Para enseñarte Y de los gatos De la canapa Cálmate, mi niño Este amante viene el toito En el altar de la abuela Con el fin Para enseñarte Y de los gatos Y en la calle nueva se forman una fiesta, cantando y bailando, como a la mitana fiesta, cantando y bailando, ya que le cantaré yo. Ay, yo le canto hasta a ustedes, que me sale del corazón. Y en la calle nueva se forman una fiesta, cantando y bailando, ya que le cantaré yo. ¡Vámonos ya! 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 ¡Vámonos ya!